Buenas tardes, Nina. Se trata de un convenio colectivo de la oficina del Alhuacil, ya que dicha oficina cuenta con un escasez de personal y los empleados creen que puede ser consecuencia de su salario. La Asociación del Alhuacil del Condado Nueces ha estado trabajando duro para mostrarle a los comisionados del condado lo importante que es para sus empleados mantener un salario competitivo y agradecen el acuerdo alcanzado hoy por los comisionados. Este tribunal ha sido muy favorable a la aplicación de la ley y tratamos de demostrarlo de todas las formas posibles. El condado tuvo un momento difícil este año y sabemos que probablemente hay escepticismo de que tal vez esta larga espera fue algún tipo de táctica de dilación o lo que sea, pero realmente no lo era. Esperamos que vean el gran esfuerzo que este tribunal ha puesto en esto. Los comisionados del condado dijeron que entiendan la importancia de tener un departamento de Alhuaciles con todo su personal y el tipo de impacto que podría tener en nuestras comunidades si esas posiciones no se llenan. Esta noche a las 10 compartiré más detalles del Alhuacil y el presidente de esta asociación sobre este acuerdo, así como futuros estudios con el objetivo de mejorar los salarios de estos empleados. Reportando en Corpus Christi, Esmeralda Zamora, Telemundo.